Hola amigos, bienvenidos otra vez a la Cocina de los Lujares. Hoy vamos a presentar un solomillo de cerdo con azarollas que la mayoría de gente o sobre todo la gente joven, la gente mayaura sí que sabe lo que es. Es un fruto que antiguamente aquí por la zona había bastantes azarollos. Este fruto se tiene que comer muy maduro, o sea, bastante, porque si no amarga mucho y es imposible de comer. ¿Qué hacía la gente? Pues lo cogía cuando tenía el fruto, lo metía en una olla hasta que se maduraba. Este fruto tiene mucha vitamina D, vitamina C. Es un producto para aguantar bastante bien el invierno. Vamos a hacer una salsa con él. Ingredientes. El solomillo de cerdo. Podéis coger lomo o pechuga de pavo o lo que queráis. Agua, aceite, pimienta, sal, un poco de apio, que es del invierno, y cebolleta. Mira, el solomillo prácticamente lo tenemos limpio ya. No hace falta como deciros que se limpia. Quita la ternilla. Que el cuchillo mismo te lo marca. Y lo vamos a cortar a filetes finos, al bies, como queráis. Si queréis más redondo, más redondo. Mientras que lo cortamos, echamos un poquito de aceite en la sartén. ¿Vale? Con un solomillo para dos personas, perfectamente. Incluso hasta para tres. Si el primer plato es contundente, voy a cortar así. Por ejemplo, tres medallones por persona. Más redondo un poquito, lo podemos aprovechar para otro plato. Lo vamos a pasar por sal. Y pimienta. Le damos la vuelta. Y pimienta. Y lo mismo. Sal. Y pimienta. Lo pasamos por harina. Y lo ponemos a freír. Vamos a coger media cebolleta. Si os dais cuenta, son todos productos de invierno. Vamos a coger. 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 coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. y mediar un chorrito de agua. Vamos a coger. Vamos a coger. Vamos a coger. Aquí tenemos todas las vitaminas, todas las proteínas. Un plato de helado de la zona. Ya sabéis, come como en casa, come saludable, come los sujales. Gracias por ver el video.